muy buena gente sea bienvenido yo soy Miguel y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y ahora sí estamos al aviso de actualización de la 1.6 vamos a ver qué nos trae ya de manera descriptiva la único la 1.6 vamos a leer un poquito aquí y vamos a ver qué nos traen pues básicamente ya tenemos que hacer la actualización recuerden que para esto simplemente hay que abrir la aplicación hay una opción abuelita de luz de actualización son aproximadamente 9.5 gigas en pc son 2 gigas 200 un celular y me falta el de consola porque no sé cuánto vaya a salir todavía porque no ha salido a pregunté con un compañero y pues bueno no sabemos todavía bien aquí nos dice cómo debemos actualizar en playstation 5 cómo se actualiza obviamente ya sabemos lo de las compensaciones de protogemas sabemos que nos van a dar 300 protogemas la compensación de 60 por cada hora de mantenimiento en total son 60 y si se atrasa pues nos darán 60 más por hora si no mal recuerdo obviamente para poder ser elegido para esto ya sabemos que tenemos que hacer trango aventura 5 superior y nos vamos a ver el contenido de los tres obviamente la nueva área son disponible durante la versión 1.6 o sea que la isla chicos solamente son de evento una vez que se termine este mes que viene se acabó la isla y nos vamos a otro lugar o simplemente las van a quitar un poquito con estos chicos no dejen nada sin hacer desde aquí antes de que yo sigo enviando las notas mucho cuidado con que con dejar algo en las islas porque éstas se van a perder solo disponible durante la versión 1.6 van a haber visto por un tiempo clic y alguna misteriosa carta a sus manos esto ya lo vimos en su contenido parece que hay una isla de explorar escondida en el medio del mar requisito desde bloqueo del área haber completado la misión legendaria de clic obviamente la primera misión para completar la misión del arconte número 3 canción de dragón la libertad es la última que nos dieron más recuerdo después que finalicen 1.6 nos podrá volver a acceder a las islas ojito el chico aquí lo recalcan ni un podrá obtener los cofres esparcidos en ella materiales otra recompensa visión no olvides probarlas a tiempo ok viene el nuevo personaje en kazuha y la visión a nemo arma espada es un samurái ya lo sabíamos ya lo hemos visto en vídeo que obviamente el objeto más adelante nuevo equipamiento nuevas armas juramento por la libertad de espada de cinco estrellas para el nocturno que es el arma de fischer el cuento de dodoku que es el cartelador que tiene el mismo diseño que clic el nuevo modo de juego relaja de espera invita a un acompañante a recibir en tu reja de espera o la presenta personal real de espera esto ya lo habíamos visto antes que es básicamente que tú a un personaje este personaje es y le creas porque van a traer específicamente un diseño de casa ya sea interior o exterior el cual se lo crea si se lo crea a él el conjunto de diseño obviamente vas a poder obtener unas protegemas y experiencia con ese personaje cuando le juntas ese obviamente imagino que va a venir con su carita quien le pertenece cada uno de ellos y pues vamos a ir viendo esto quiere decir chicos que en estos días vayan comprando todos los las botellitas está que se me olvida el nombre para sacar rápidamente los diseños de tener algunas protegemas rápido si es que quieren tirar para la cli o si quieren tirar para casuales nuevos sistema no sistema de armario vestuario vestuario bárbara verano de radiante vestuario de jean sueño de la brisa marina que ya sabemos son los nuevos los nuevos diseños de los personajes y ya sabemos que el de bárbara va a venir en un evento que próximamente nos atrae información sobre eso y el vestuario jean que por malas sabemos que va a ser de pago en 1850 cristales si no me recuerdo lo que va a costar vale los nuevos eventos que todos vamos a hablar un poquito más adelante de ellos participa para él participa para canjear el arma exclusiva del evento cuento de dudoco frontalmente explorar las islas completas todo tipo de sofía obtén caracolas de la deriva en mis minijas pastrón que podrás canjear en la tienda están en los eventos aquí va a venir detalles del evento empezamos con el acto 1 después de la expresión versión 1.6 esto va a empezar el día 6 de 28 a termen termina el 6 de 28 perdón el primer acto pues obviamente después de la actualización el segundo acto va a ser el día 11 el tercero va a ser el día 14 y el cuarto va a ser el 10 y 17 es 15 y 17 cada tres días nos van a ir actualizando a partir de la 1.6 que sería el día 9 10 11 12 cada tres días nos van a ir actualizando y ya saben a las 4 de la mañana cada uno de los actos hasta que lleguemos al último modo de canje después de actualización de la versión 1.6 se va a poder seguir canjeando esto y si no hemos conseguido esto va a ser el evento típico de que vamos haciendo parte por parte y nos mandando puntos con los cuales vamos a ir comprando cosas dentro de él dentro de la tienda que nos pasa requisito de participación obviamente 21 superior haber completado la mención del contest ya lo dijeron de este elemento el rango de aventura necesario para bloquear la misión en el área y queda reducido al rango de 21 y no será necesario utilizar el chaval en la aventura a durante el evento que iguales para que todos prácticamente la disfruten acto esto lo hacen para que todo el mundo la disfrute y no se pierdan porque me imagino que debe de algunos aventureros que ya son mayores a 21 o más o menos están en 21 han de haber sacado ellos su regla o su cuadro que la en general la gente es más arriba de 21 y menor de cierto grado por lo cual lo dejaron emitido hasta uno con dos cañones por banda durante el evento después de completar la misión y la metida esa viaja era los conocidos podrán buscar el acto uno con dos cañones por banda durante el evento de derrotar monstruos de la cama de los campamentos marinos para obtener caracolas a la sabiduría esto es otro tipo del norte plano del r durante el evento de derrotar monstruos en campamento marinos para obtener caracolas aunque esto es para evolucionar casuja el tiene vento por corona de seguridad que estos son los eventos entre tres veces además para completar la misión indicadas también podrás conseguir protógenas esto ya lo sabemos acto de remolino en popa a toda velocidad estos son los eventos vale durante el evento completar vacaciones estivales proceden con precaución para poder lo que hará el acto dos remolinos en popa a toda vela también podrán obtener actrizar pasto durante el evento navega en rompeolas y planean para recoger insignia rompe hola ok este evento samurái a la vista al ataque durante este evento completo la misión el rey 2 del océano la espera en el acto 3 hasta el acto 3 nos va a sacar los van a sacar el samurái mientras no perfecto está listo durante el evento desafía el ony válvula una vez finales el evento a la fecha final podrás continuar está haciendo el monstruo ony pero no podrás completar las misiones del evento esto es porque van a quitar las islas recordemos vale esto 4 explota explota me explotó durante el evento después de completar la misión acertivo final un secreto doblado podrás activar el acto 4 explota 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 durante el evento podrás usar patrón este es el del golpecito supongo hasta en el cuarto evento vamos a poder cambiar el cuento de dudoco podrás cambiar en la tienda por el arma cuento de dos o plano decoración salud un plumado plano decoración monedas de océano plano decoración el ron repertorio y la bruja y materiales de extensión de armas recompensa además para completar las misiones indicadas de una potrogema y mora ingenio va a ser lo mismo de nuevo evento es con narrador durante el evento reúne la cantidad indicada de caracol la ronda para conseguir el vestuario de bárbara este es del evento y recuerden se llama eco de narradores que para la vestimenta de bárbara radiante y fortaleza entre otras cosas ahora nuevos eventos disponibles próximamente no te los pierdas este es la apertura para que nos empiezan a meter la skin por eventos misiones nuevas las misiones del content arconte capítulo 2 prólogo viento de otoño yo en el carlata este es la que nos interesa hoy la primera que vamos a hacer antes de comenzar la siguiente parte de tu viaje hablas con paimon sobre tu reflexión y sentimiento las misiones del mundo por tiempo limitado un plato de fuera de este mundo el sonido del mar el largo camino a casa a quien obedece la tempestad desde el exterior al otro lado de la isla y el mar el viaje de la niebla y el viento próximamente tanto de una discusión del mundo estas son las que hacemos diarias estoy casi seguro que son las diarias nuevo monstruo el parachín que el jefe lo sabemos otros contenidos modo de juego en los artilujos estos son los eventos nuevas recetas ojitos nuevas recetas salteado de camarón hay que recoger camarones bolitas de harina hay que recoger bolita harina y pollo con textura de estofo nuevas decoraciones conjuntos de decoración podrán tener atrás de los eventos del pase de batalla y la tt tienda vale van a meter decoraciones en el pase batalla y la tt tienda vale ya lo sabíamos que iban a seguir mejorando ya lo habían dicho en el stream que hicieron un nuevo objeto de mejora del personaje engranaje o ni vale que finaliza el 1.6 este es para el monstruo una especialidad local de la isla hongo marino después de realizar se nos podrá recolectar a través de otros modos ojitos con esto este es un nuevo ítem que estoy casi seguro que va a ser para kazuha hongo marino y dice después de que finalice la versión 1.6 podrá recolectarse a través de otros modos o sea que este ítem lo va a tratar oa puede ser y llueve o puede ser a amostad o puede ser que a lo mejor como se ha estado diciendo puede ser que nos traigan próximamente ya la nueva zona en la 1.7 ya no serían 1.7 sería la 2.0 que sería y la suma vale así que ojito con ese con ese a través de otros modos vale un mundo de nuevos logros un mundo interior parte 2 es para obviamente la casita las tarjetas de celebración estos son añadidos base de batalla verano azul logró estancia así esas son las potitas que nos dan para poner en los marcos personalizados en la ley anomal en el piso 11 fueron ajustadas de la siguiente manera ojito con esto van a acomodar el abismo obviamente para el personaje nuevo aumentado el daño infligido por las regiones de torbellino en un 300 por ciento expansión si esto es para vender a kazuha vale pensado la formación de monstruos del piso 9 10 11 12 del espinador para que la suja se ve mejor y todos los vientos a partir de la primera vez que se actualice la bendición de la luna abismal después de la cemento de la versión 1.6 habrá tres fases a la primera fase de luna luna abismal ok cuando el personaje en uso causa una razón torbellino esto es para básicamente mejorar el torbellino y hacer daño este es lo de siempre que le hacen al abismo le van mejorando con respecto al personaje nuevo que va a salir de audio nadie no hay interacciones de algo mejora personas para que el personaje tenga nuevas cosas o los nuevos personajes tengan la interacción este es para bárbara y para acá y me imagino más que nada hay efectos de colocación de decoraciones en la red etcétera le van a agregar son y todas las reglas de tela he habitado una segunda planta para la mansión de la red era donde se puede colocar decoraciones en la parte de arriba de la casa que no se podía acceder todavía ahora ya se va a poder nuevas teclas de acceso directo para pc de ajuste de equipo con la letra l y con la letra o la interfaz de amigos hubiera un solapamiento con la configuración de las teclas personales puede ajustarse en cuando ok esto es para ajustar vale agrega la vista previa de detalles al ingresar los dominios se puede visualizar las líneas ley anómalas y los monstruos eliminados que esto es lo que se veía por ejemplo como el último dominio que nos trajeron de evento podíamos ver qué monstruos aparecían en él pues básicamente va a ser lo mismo van a decir qué cosas les hacen daño eso ya lo veíamos elementos son mejores y qué personajes o monstruos salen dentro de esos dominios es algo bastante interesante añadió una ajuste de otros para proteger automáticamente las armas de 4 bloqueando las esto se estaba no no se está activada por defecto a esta opción se desactiva las siguientes armas de 4 obtenidas no se bloquean automáticamente aunque y esto es por si obtienen un arma de 4 estrellas no te la vayas a comer en la hora que hace este a la hora que quema artefactos ya mejoras libros que no te lo vayas a comer sin querer vale van a bloquear directamente o vas a poder activar la opción para que todas las cuatro estrellas lo que o lo puede seguir haciendo de manera manual te haya habido cuatro nuevos mensajes rápidos en el chat con las caritas esas que agreguen en el tal para mandar mensajes rápidos te han añadido algunos consejos para la para la página de carga a lo típico de todos los otros que te dan algunas te dan algunas cosas que te pueden servir como ayudas ajuste de opción sesiones aumentado el límite de carga que el exterior de la jata estera o sea puedes meter más objetos en un mismo lugar optimizada la experiencia de conversación con el espíritu de la etétera al cerrar la opción secundaria el espíritu de la etétera se vuelve a la fase anterior de opción aunque y éste es que habría a gordi y tenía que cerrarlo de hablar con él y abrir otra opción si te equivocaba tiene que cerrarlo abrirlo y así sucesivamente ahora ya no ya nada más le das para atrás y ya te aparece otra vez el menos en la viajera ya no aparecerá en las listas de selección de personajes de las expediciones a nadie lo usa o no te deja usarlo o sea básicamente lo van a quitar vale porque si aparecía este es cuando mandamos de expedición algún personaje a recoger oro materiales apareció el viajero pero no te deja usarlo pues básicamente ya no va a aparecer los artefactos de cuatro estrellas pueden ser destruidos a cambio de mora esto es interesante y por ejemplo no tienes no te anteriormente tú quemabas por ejemplo tenía muchos artefactos y quería es una opción yo en un momento la probé quería destruirlos pues te daban cristales los cuales pues básicamente servían para mejorar armas no te servían por otra cosa por lo cual no tenían valor pero ahora los vas a poder destruir por mora con lo cual es una ventaja porque puedes recoger artefactos por ejemplo si eres una persona que tiene sus equipos armados y sigue sacando artefactos para mejorar a tus personajes por ejemplo en ese momento ya lo siento mejorado pero no te sale el artefacto que quieres pero te hace falta dinero para mejorar algo más bueno vas a poder cambiarlo por por mora me parece un cambio bastante agradable sirve porque siempre falta mora para todo algunos materiales mejora indestructibles fueron ajustados para ser destructibles esto si no sé que sea si alguien lo sabe que me lo ponga ahí en los comentarios optimizados los espacios para colocar materiales de fortalecimiento de armas de seis espacios aumenta a 20 espacios sobre colocar materiales de fortalecimiento a esto es cuando ibas a la forma cuando mejoraba un arma y podrías poner 6 este que te va a hacer espacio esto pasa también los artefactos habrá que ver si también lo van a poner los artefactos con lo cual podría por ejemplo es solamente un máximo de 6 ahora vas a poder poner un máximo de 20 ya vas a poner un del golpe arma más más niveles supongo la síntesis o la forja pueden realizarse mientras está en modo multimodal algo que habíamos pedido que es muy interesante y va a servir muchísimo para nuestra regresa y entrando a regreso y entrando del mundo el mundo a tu mundo el mundo del otro cuando regresa a tu partido igual podrán ser recompensas de fuerza obtenidas mientras está en modo el desbloqueo de las funciones de síntesis porque dependerá del progreso de cada jugador o sea esto supongo que lo darán en algún nivel o algo así optimizadas las funciones de clasificación de la lista del síntesis y forja para que los viajeros puedan sintetizar el mismo tipo de material más fácil ok optimizadas algunas funciones del controlador los controles del día antes de la síntesis forja publicación del interés de la regla de reconfugación admiten pulsaciones prolongadas con el controlador no le haya sentido al teletransportarse fuera de un dominio ya no se mostrará el aviso de desafío fallido vale está interesante porque por ejemplo si terminabas un dominio o algo y no logra pasarlo y que salía ese mensaje pues era un poquito fastidioso algunas personas que se desaniman por no lograrlo a mí me pasa a veces las cuestiones siempre en el abismo salía ese desafío fallido a mí no me molestaba pero hay gente que tiene un autoestima un poco muy baja y es un poquito molesto vale así que bien por esa parte quizá las categorías de ajustes relacionados con la cámara a la gente de combate la correlación automática de la altura de la cámara de la distancia predeterminada se han movido ajustes otros y ajustes controles ok esto es para configurar la cámara si quieres toquecharla optimizada la respuesta está aquí de varios botones de interfaz de usuario este es para celular optimizada la visualización de mollis botón y nada para rápido en el cuadro de entrada del chat ok para los mollis optimizada la experiencia de puntería en el modo de puntería cuando se ajuste el modo de en pequeños incrementos el efecto de segmentos activos es más preciso pues prácticamente lo hicieron más más automático menos manual como que algo mejorará para los que pueden hablar más que nada para nosotros le pese casi no ha aumentado el límite de acumulación de algunos tipos de decoraciones repetidas en el inventario que de 999 a 9.900 este es para aquellos que acumulan muchos ítems y arreglas a tetera que no cuestan mucho y quieren poner en varias zonas repetidas esto ya que pasan a 999 pues ya no querían poner más pues ya no podían de quien tendrá 999 y lo aumentaron a 9 casi 10.000 el manual del aventuro no permite localizar automáticamente el enemigo esta es la función donde ibas al manual del aventuro señalabas el monstruo y tenías que salir de él lo matabas o sea tenías que salir del libro y buscar otro ahora va a ser como las misiones prácticamente los selecciones te va a ir guiando por todos los monstruos de ese tipo vale hasta que los mates a todos cuando los jugadores tengan resina concentrada y menos de 20 resina original al hacer clic en continuar el desafío después de desafiar el dominio no aparecerá una ventana emergente contra de menos de 20 resina original a esto es para cuando por ejemplo no tenía resina completa aunque ya 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 esto me ha pasado cuando tiene una resina concentrada tienes menos de 20 y el sistema automáticamente te mandaba que no cumplía con las necesidades lo cual me parece interesante importante porque te dice pues el sistema te avisa hay veces que le damos clic clic y clic y no nos fijamos no me parece un acierto que lo hayan quitado porque era un aviso pero bueno hay gente que les molesta puedo multiplicar añadido un nuevo marcador de cambio de compañeros de fase de preparación del equipo no sé que sea con tus amigos no aparezcan en el área donde tú te encuentras son marcadores de aparecerán en los bordes del mapa a este para localizar a la gente y esa acción hacia etcétera ya para posicionarlo y me siento el texto del aviso cuando te eliminan en el modo multiplicador en eso duele audio gustado los audio gustes para audio chino japonés coreano perfecto pintado y reparado algunos efectos de sonido perfecto te ha gustado la descripción de la comida empanada tempestuosa aumentado el daño infligido por alguna razón y aquí es que esto es lo más importante de yo creo que desde todo él de todo como se llama de esto de toda la actualización aumentado el daño infligido por algunas reacciones elementales electrocargados o por sobrecarga toberllino y rompe hielo después de que el personaje alcance el rango de 21 60 eso debe ser un error debe ser lo mejor no debe no debe llevar eso de rango de aventura aumentada la cantidad de absorción de daño de los escudos creados mediante la acción cristalización o sea para los estudios como los de chongli de por si eran bestia y todos los van a volver más bestia hasta cabrón lo mismo lo de ay dios se me va el noel también parece que está bastante bien para noel para chongli es demasiado ya estaba bastante bien aumentado el bono de daño que otorga la maestría elemental algunas reacciones elementales puedes comprobar el aumento específico del bono de daño en la interfaz de atributos del juego o sea donde checábamos los daños dice puedes comprobar el aumento específico del bono de daño en la interfaz de atributos la fase de atributos otro lo vamos a checar y el otro lo importante son el número 2 y número 4 aumentando el daño impregido por alguna reacción aquí no aparece la de agua creo que no haber cargado este electricidad esta electricidad sobrecarga este juego y electro perbellino y rompe hielo este es para cuando pega con la espada grande rompe el hielo aumenta el bono de daño que otorga la maestría o sea son dos bonos aumentado el daño infligido por algunas reacciones cuando hace la reacción aumenta el daño aumentar el bono de daño que otorga la maestría elemental alguna red ok este es el daño y cuando tú haces la reacción pero si llevas maestría también va a aumentar el daño o sea son dos mejoras que hicieron en una sola para conocer el detalle las correcciones que este es para el día 8 años a mañana van a aparecer si hay que corregir algo aparecer mañana bueno chicos eso ha sido la actualización 1.6 toda la información espero les haya servido soy bien me despido en los dientes y le compartan comenten suscríbanse y espero que les vaya bien viajeros en su nuevo viaje por las islas nuevas que vamos a visitar de verano yo soy bien me despido los grandes y les a lo que su prisiones echen muchas ganas de estudio nos vemos la próxima pídense hay pero antes de irme me imagino que el aviso va a ser el aviso del que mencionaba antes de irme va a ser aquí no es lo que va a ser aquí en esta consonancia elemental aquí nos van a decir cuánto nos va a aumentar como dice aquí el coste de aguante de reducida y aquí nos va a decir qué porcentaje van a aumentar los daños supongo que va a ser en este apartado así que bueno chicos yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima ahora sí cuídense bye nos vemos